Digo que ya no me quieres quebrona, eso ya lo sabía Ya no me quieres quebrona, eso ya lo sabía Ya no me quieres quebrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Agua de las verdes matas cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas De cabroncitas como tú, cabrona, tengo las alegas llenas De cabroncitas como tú, cabrona, tengo las alegas llenas Cuando las quiera vender cabrona, a peso de la docena Ay, 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 a peso de la docena Ay, 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 a peso de la docena Chiquita linda, chiquita hermosa Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo Y eso pa' qué A ver si con lo caliente Se le quitan los pendejos Arribuévela para arriba Arribuévela para abajo Arribuévela para arriba Arribuévela para abajo Arribuévela a vida mía Arribuévela así pa' abajo Arribuévela para arriba Arribuévela para arriba Arribuévela así pa' abajo Oye mujer lo que te digo No pienses que soy grosero Una buena americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se fueron con el caballero Arribuévela para arriba Arribuévela para abajo Arribuévela para arriba Arribuévela para abajo Arribuévela a vida mía Arribuévela así pa' abajo Arribuévela a vida mía Arribuévela así pa' abajo Mujer yo sé que eres casada Eso no me importa nada Si nos mira tu marido Te haces la disimulada Pero si se pone necio Lo mandas a la tocada Arribuévela para arriba Arribuévela para abajo Arribuévela para arriba Arribuévela para abajo Arribuévela a vida mía Arribuévela así pa' abajo Arribuévela así pa' abajo Arribuévela así pa' abajo Arribuévela a vida mía Arribuévela a vida mía Arribuévela a vida mía Arribuévela a vida mía